La parroquia Hola, buenas tardes, mi nombre es Viviana Sosa Estamos acá con el equipo recordando a nuestro amigo, a nuestro querido amigo el padre Carlos Romero Y compartiendo el legado del amor que nos dejó, surge como equipo cuando comenzamos hace por allá más o menos 5 años Donde comenzamos con retiros, compartiendo ciertos talleres para la vida diaria, para lo cotidiano Talleres de aprendizaje Y se fue, comenzaron algunas personitas, después se fueron sumando otras donde realmente Carlos siempre estaba muy abierto para todo Y está cada día presente en nuestro corazón, cada instante diría Porque siempre surge algo nuevo, siempre hay una sorpresa, siempre algo nos está diciendo Y después de la partida de él, hace 6 meses, le pusimos al equipo su nombre, obviamente no podía ser de otra manera Somos los PCR, padre Carlos Romero Y tenemos ahora un retiro donde también queremos invitarlos a que puedan vivir esta experiencia Puedan también contagiarse de este amor tan grande que él nos dejó y que sigue para todo abierto totalmente a todo Seguimos con esta temática que él no tenía ningún tipo, si bien como sacerdote no tenía con las personas ningún tipo de diferencia De todas las religiones siempre él los iba acogiendo Así que bueno, esto es un poquito porque nos reunimos hoy en esta mateada frente a la comunidad Donde a mí personalmente me tocó, desde que él llega con esa gran sonrisa, ese corazón tan abierto Me tocó compartir mucho con él Perdón, pero es muy grande, es muy grande el amor Es muy grande lo compartido Es muy grande todo lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dejado Y no puedo evitar esto, si bien siempre nos da fuerza de una manera o de otra Y hace que este amor nos vaya juntando Él siempre decía que el viento sopla y nos amontona Así que bueno, gracias Naciste y fuiste creciendo, palpando la realidad De miseria y de injusticia, de lucha y desigualdad Te formaste y nos formaste, caminando con tu pueblo Con estudiantes y obreros, releyendo el Evangelio Releyendo el Evangelio, con estudiantes y obreros